A continuación la intervención de Santiago Rivas con uno de los temas candidatos para los Puros Criollos 4. La figura de este Jeep cargado con frutas, costales, personas, fieles, creyentes, pobres, ricos, nació como lo conocemos en la zona cafetera pero se instaló como un emblema de todo el país y por eso proponemos al Jeep A.O. como un tema para la cuarta temporada de Los Puros Criollos. Entre en cenalcolombia.tv diagonal criollos y vote. Realiza tu voto criollo y elige tus ocho temas para la cuarta temporada de Los Puros Criollos. El anterior fue un mensaje de publicidad criolla pagada.